Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Jonathan ¿Qué onda Jonathan? Cuéntame, ¿cuál es la música que tú eliges cuando vas a realizar alguna actividad física o algún deporte? Pues más la tecno ¿La tecno? Así es ¿Algún DJ o algún productor en especial? ¿Algún tema que tú digas? Con este siempre que hago ejercicio como que me prendo más Este, más que nada la música mezclada, pero aquí por oaxaqueños, a ti le dan un toque diferente Hola amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Cecilia Ceci, platícame, ¿cuál es la música que tú eliges al momento de realizar alguna actividad física y cuál es la actividad que realizas para mantenerte en forma? Física, pues reggaetón, más que nada reggaetón, sí Y el reggaetón lo ocupas, aparte de para bailar, el perro y demás, ¿cuál es el deporte en el cual lo ocupas? Igual, la ocupo en básquet, sí, en básquet Y entonces al ritmo de reggaetón metes la canasta, ¿no? Eh, más o menos, sí ¿Alguna canción en especial o algún cantante de reggaetón que te lata más? Pues, no discrimino, yo la verdad escucho así, de todo, de todo, sí, de todo ¿Qué onda Vicky? Platícame, ¿cuál es la música que tú eliges a la hora de realizar alguna actividad física? Ahorita corriste, ¿verdad? Sí Oye, y de repente eres de los que cargas su iPod o su reproductor de música, ¿cuál es el play que tienes? ¿Cuál es la música que eliges? Básicamente música motivadora, ¿no? Un poco de crónica, un poco de algo que te mueva Algún tema en especial que nos recomiendes o que te lata mucho y que con este digas ¿Con este sí termino de correr o completas tu rutina? No, con cualquiera, básicamente con la música que sea, nada más aleatoriamente ya Platícame, ¿cuál es la música que tú eliges para realizar alguna actividad física? Y con esa dices, así como que el extra Ah, pues generalmente me gusta escuchar música de... De banda Nah, sí, no, no banda, no, no, me entristece luego la de banda No, me gusta más la música de dance, house, en el gimnasio Es la música mezclada de DJ, es lo que más me motiva en el gimnasio ¿Y algún tema en especial o algún DJ que te lata en especial? Pues fíjate que me gusta este tiesto Tiesto, esta es la música que me late Y ya, porque luego a veces ponen música esta metalera en el gimnasio Eso sí, la verdad, sí Ah, no, como que dices, me estresce un poco más Pero no, 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 la música de DJs me atrae más Perfectísimo, ¿y cuál es el deporte que tú practicas generalmente? Eh, me gusta mucho el fútbol Pero ya últimamente me he dedicado más al gimnasio, a pesas y... ¿El levantamiento de tarde? Y aparte de eso, el brazo se me fortalece mucho con estar... Bueno, ya te vemos aquí sudado, como que ya corriste, ya te ejercitaste Pero ¿cuál es la música que tú eliges al momento de realizar o practicar tu deporte favorito? Bueno, principalmente pues electrónica, ¿no? Pero por ejemplo en el gimnasio también se presta mucho para el tipo de rock Tipo rock y de workout O por lo menos, por ejemplo, DJ Tiesto, Guetta, Army Van Buren Es un poquito mejor como para que te mantengas a ritmo y aparte no te canses, ¿no? Más o menos ese tipo de música Ahora, la verdad, a mí me dijeron que tú ejercitas con corridos norteños No, que ha pasado jamás No, digo, es padre la música para escuchar y todo eso Pero también para actividad física como que no prende mucho, ¿no? No es la parte de energía que necesitas para ejecutar algún tipo de rutina ni nada de eso Se los dice un profesional de lo que es el físico-constructivismo Que ha pasado jamás Ok, gracias ¡Suscríbete!